Ya que hablamos del documental, tú como escritora quizá estás acostumbrada a entablar una relación más íntima e individual con el lector a través de tus libros, pero resulta que Laura Vida y Rebeldía en este momento está publicado para Colombia y para todo el mundo de forma que millones de tus lectores, millones de tus fanáticos van a poder tener acceso libre y gratuito al contenido. ¿Cómo ves eso? ¿Te sientes expuesta? ¿Cómo te sientes de repente con algo tan masivo? Sí, es un multiplicador muy impresionante, casi como inimaginable para una persona como yo que viene del mundo de los libros y sin embargo yo creo, Rodrigo, que son como dos tiempos distintos pero muy complementarios porque el alcance que tienen medios como los que tú manejas y la rapidez con que se difunden y llegan a quienes escuchan y ven, se contrarresta un poco como con la lentitud del trabajo privado en silencio durante años del escritor. Yo creo que las dos cosas tienen que ir unidas, que no puede ir lo uno sin lo otro. Me parece que en general las series que tienen detrás un escritor poseen un peso que de golpe no tiene las que son hechas más sobre los guiones que están hechos más sobre la marcha. Y fíjate que yo creo que eso tiene que ver básicamente con que se necesita tiempo para explorar los motivos que tiene la gente para hacer las cosas. Es difícil, la gente no hace las cosas por los motivos aparentes, siempre hay un motivo detrás del motivo y tienes que convivir mucho tiempo con el personaje para poder entender qué es de verdad lo que lo motiva. ¿Por qué un tipo que le va a un pésimo con cierta clase de mujer se desempeña en relacionarse siempre con ese tipo de mujer? ¿Qué es lo que lo motiva? Esas cosas requieren años de estar trabajando al personaje. Entonces yo creo que ese es como el aporte que pueden hacer los libros a medios tan masivos y mucho más inmediatos como los que manejas tú. Tú como escritora por supuesto haces un trabajo dispendioso, laborioso. Son tiempos más dilatados, pero las plataformas digitales o los medios digitales tienen un ritmo mucho más rápido e instantáneo. Hay una Laura Restrepo digital, o sea, te avales de plataformas, contenidos digitales para tu investigación, interactúas a través de las redes sociales, por ejemplo. Mira, la primera parte sí, es decir, yo estoy permanentemente conectada y buscando información, pero es decir, en una hora, yo creo que 60 veces yo estoy buscando información por la red. Y yo contrarresto eso con los tiempos en que no había internet, en que era uno de biblioteca en biblioteca, horas de horas, buscando la información o entrevistando gente. Hoy por la red es que encuentras de verdad cualquier cosa. Si te contara que el otro día que me habían invitado a un matrimonio y entonces me compré un aparatico de esos de encrespar pestañas que usamos las mujeres a veces. Y tácate, me eché mi... Es como una pinzita que agarra la pestaña y la encrespa. Cuando me miré en el espejo, me había cortado las pestañas con el aparatico ese. Entonces, bueno, pues era como aterrador lo que había sucedido. Y busqué ahí en la red. ¿Qué pasa cuando uno se corta las pestañas con el aparatico de encrespar pestañas? No puedes creer que salieron como 500 respuestas. Entonces, ese es como el ritmo que es inimaginable. Había por lo menos 500 mujeres que se habían cortado las pestañas con el aparatico y que decían, oh, échese aceite de castor. No se preocupe, dentro de seis meses las vuelve a tener iguales. Esa es como la rapidez y esa posibilidad de conversar con mil personas al tiempo que te dan las redes y que, por supuesto, para un escritor, son un aporte valiosísimo. Pero la segunda parte no. Yo no estoy metida yo en las redes sociales. ¿Por qué? Supongo que por vieja, por un lado. Pero por otro lado, porque... Porque yo sí respeto como espacios de silencio y de privacidad. Me parecen fundamentales. No solo en la vida de un escritor, yo creo que en la vida de todo el mundo. Y yo temo que las redes sociales tienden a romper eso, como la exposición permanente de tu persona. Yo creo que impiden una cierta introspección, un vivir contigo mismo durante largos periodos, que yo creo que son necesarios como para... Pues como para dejar que tu cabeza funcione allá solita y aterrice en una serie de aspectos. Entonces, no, no estoy ni en Facebook, ni en Twitter, ni en nada. Laura, retomando lo que hablabas sobre la introspección, la relación con el libro, en el documental tú dices que la naturaleza del libro cobra vida en el momento en el que el libro encuentra a su lector. Pero, ¿qué cambios crees que enfrenta el libro hoy en día en una época tan digital como la que vivimos? ¿Y cómo crees que ha cambiado ese lector? Si es que ha cambiado. Claro, es que es como andar de lo artesanal a lo tecnológico. Todo el proceso de producción del libro, su naturaleza física, el olor del papel, los tiempos que tienen, su circulación restringida y de golpe esta velocidad del rayo con que se manejan en los medios digitales. Pero yo pienso que es de todas maneras muy complementario. Yo tú mismo decías ahora que conversábamos sin cámaras. Claro, la velocidad de los medios también implica muchas veces falta de calidad. Entonces, yo creo que muchas veces yo siento que, bueno, por lo general, cualquier lector de libros además es aficionado a los medios digitales. Eso, no siempre al contrario. Claro. Pero también al mismo tiempo muchos libros se dan a conocer a través de medios digitales y después la persona que está conectada por esa vía va y busca el libro. Porque de todas maneras el libro es un poco un objeto mágico. Tiene esas características, ¿cierto? Esto es como una especie de tótem. Tenerlo físicamente, poderlo llevar en tu bolsillo a todos lados, poder tocarlo, que no importa si se te va la luz, si no tienes cómo enchufarlo. El libro siempre está ahí, es un objeto eterno. Y en esa medida tiene que seguir existiendo porque tiene su propio lugar. La misma simplicidad del libro, la intimidad que genera el libro con la persona que la tiene en la mano y que lo lee. Es decir, cuando las firmas de libros que parecería que son una tontería que uno va ahí garrapateando, eso no es así. Es un momento como de una intensidad, un encuentro muy intenso entre tú como escritor que le has dedicado mucho tiempo a escribir una cosa y un lector que también lleva horas de horas de su vida ahí con ese libro, que lo lleva en el tren, que lo lleva a la playa. Entonces, hay algo único en ese objeto que es el libro, que es irreproducible. Claro, si tú agarras eso ya y lo haces llegar a miles de millones de personas en segundos, pues ahí yo creo que se crea el puente completo. Eso que dices también nos lleva al tema de la internet y las redes digitales como posible canal de expresión, pero también como un lugar donde a veces circulan verdades, a veces medias verdades, a veces mentiras, a veces ataques amparados en el anonimato. Podemos expresarnos y también estamos expuestos a todo tipo de información, todo en cuestión de segundos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que tú lo has dicho, claro, hay toda clase de malos tiempos que se pasan allí, pero lo importante es que podemos expresarnos, podemos expresarnos. Yo creo que internet es el último territorio libre que queda sobre la tierra y eso no, si no lo peleamos, no lo vamos a tener para siempre. Yo creo que no nos damos cuenta de la importancia que es eso, que tú puedes decir lo que se te dé la gana, que cualquiera puede decir lo que se te dé la gana, que no solamente la información del poder es la que se transmite a través de los medios oficiales, sino que hay una contraverdad que puede circular libremente y eso nos trae a un personaje que me parece ineludible mencionar aquí, que es Julian Assange. Julian Assange lleva siete años encerrado sin que lo acusen de nada concreto, porque ha sido el hombre que ha utilizado los medios digitales para transmitirle al mundo una verdad que no es la verdad oficial, que no es la verdad del poder. Información a rodos para ponernos al tanto a los ciudadanos comunes de lo que son los secretos del poder. El secreto es una herramienta fundamental que tiene el poder para manejarnos como quiera. Romper con el secreto del poder es el beneficio y el privilegio de nosotros los habitantes del siglo XXI. y al señor Assange lo acaban de sacar ahí vilmente del sitio donde estaba refugiado, del santuario donde estaba refugiado y lo entregaron a las autoridades inglesas y en cualquier momento va a ser extraditado a Estados Unidos. Cuando lo extraditen, que ojalá no suceda, Julian Assange va a desaparecer porque lo van a encerrar, vaya uno a saber en qué celda, de qué guantánamo y no vamos a volver a saber nada de él si es que no lo ejecutan acusándolo de alta traición. El drama de Assange no es el drama de Assange, es el drama de cada uno de nosotros porque mira lo que implica, quiere decir que la libre utilización de los medios digitales va a estar sometida a una supervisión y a una prohibición permanente. Es decir, si a Assange lo condenan y lo extraditan, en cualquier momento les cae mal lo que tú estás diciendo y te lo hacen a ti también porque va a ser un delito comunicarse libremente por las redes. Entonces yo creo que es un deber de todos los que hacemos del uso de lo digital, nuestra herramienta diaria y nuestra manera de estarnos informando que no sea lo que quiera el gran hermano meternos en la cabeza. Es nuestro deber pelear por la libertad de Juliana Sanz, ver que se haga claridad sobre eso. Ah, no, es que habló sobre Hillary pero no habló sobre Trump. Seguramente tú puedes hacer mil críticas a lo que ha hecho pero que ha sido el pionero de velar los secretos del poder. Mira, Wikileaks colgó el famoso video ese que se llama crimen ¿cómo se llama? Colateral, crimen o crímenes colaterales sobre matanzas de civiles en Irak por parte de soldados norteamericanos. Basta un videito de ocho minutos para que el mundo entero se diera cuenta de lo que estaba pasando en realidad en Irak y de lo que estaban haciendo los soldados norteamericanos en Irak con la población civil. Eso es una contraverdad que te desbarata en ocho minutos todo el gigantesco montaje imperial de entonces la guerra contra la amenaza musulmana y todo ese montaje que habían hecho los norteamericanos. Entonces es fundamental que Julian Assange recupere la libertad porque es la libertad de todos nosotros. Pero con eso que dices te hago una pregunta también. ¿El uso que yo como ciudadano hago de esa libertad ¿me implica algún tipo de responsabilidad a mí? ¿Tú crees? Sí, por supuesto. Es decir, por supuesto tú yo las personas que consideramos que tenemos una responsabilidad moral frente a la información pero ahí en esa masa inmensa que hay pues también tú puedes escoger ¿cierto? Cada quien cuelga lo que quiera y tú puedes tú aprendes a seleccionar lo que sí es y lo que no es y a meterte en diálogo con la gente que crees que valga la pena y a salirte de esas cadenas que solo buscan como andar destruyendo ¿no? a mí me parece bueno que todo esté ahí y que tú como individuo puedas escoger Laura, hablando de la producción de contenido hoy la tendencia es que desde el principio se piense en la difusión de ese contenido a través de distintas ventanas hacer contenido transmedia convergente ¿has tenido algún tipo de proyección en otras ventanas o en otros medios más allá de las novelas de la literatura y además ¿ves algún futuro transmedia para alguna de tus obras? Sí, Rodrigo de hecho a lo largo de los años yo he vendido para series y se han hecho series con algunas de mis novelas como Leopardo al Sol o La Novia Oscura La Isla de la Pasión la he vendido para cine y para serie pero es una novela que exige un montaje tan bravo que todavía no lo han concretado y ahora estamos ahí con mi agente en Nueva York negociando otra novela Hot Sur que tiene son latinos en Estados Unidos entonces eso se está estamos peleando para que la hagan bilingüe ya teníamos como un contrato pero le iban a hacer en español y como es una novela que habla mucho de la situación durísima de los migrantes indocumentados latinos queríamos que fuera en inglés para que también el público norteamericano se entere porque como que nosotros ahí nos cocinamos en nuestros propios problemas y lo interesante también es tirar eso como un dardo para afuera entonces sí permanentemente inclusive yo te diría que en buena medida uno vive de eso porque claro te pagan lo que te dan por esos derechos es cualitativamente mayor a lo que te dan por los libros entonces no solamente ayuda a la difusión y a y a tener otra versión de tu propio libro por otro medio sino que también económicamente pues es un soporte fundamental porque vivir de los libros es una cosa muy dura hablábamos también fuera de cámaras que redes sociales como twitter por poner un ejemplo terminan cambiando mucho la forma en la que nos expresamos en el día a día a veces uno ya al escribir suprime signos de interrogación hace más abreviaturas en fin es como ciertos códigos de comunicación de una ventana se te van filtrando en tu cotidianidad y hay una novela tuya en particular que es delirio donde tú suprimes muchos formalismos para hacer una lectura más más frenética más cercana al lector ¿cómo tomas esas decisiones? Mira yo creo que la influencia de los medios tiene que ver en eso porque tú dices de la agilidad entonces de pronto profesores de gramática se quejan o que ya es que los muchachos no escriben no yo creo que hay una cosa de agilidad de cercanía al lenguaje hablado que es que es muy sonora que es muy vital que te permite transmitir una historia de forma mucho más directa entonces sí tanto signo que tenemos los que escribimos libros entonces comillas apóstrofes asteriscos y ya empiezan como a cargarte yo ya los veo como patas de mosco en mi texto y me entran como ganas de pasar la escoba y barrer todas esas paticas de mosco porque no hacen falta no son cosas que existen en la comunicación entre tú y yo entonces alivianar el lenguaje jugar mucho con el sonido yo creo que los medios lo que hacen es acercar el lenguaje escrito a como suena el lenguaje repetir por escrito el sonido el ritmo la musicalidad del lenguaje y a todos los que escribimos libros pues aprendemos desde luego hay grandes escritores o todos los grandes escritores y poetas lo han hecho en el pasado como las palabras no solo significan no solo tienen un significado directo sino que tienen una música una rapidez un efecto que de propio te habla más que el propio significado entonces ahí también hay como una conjugación de un lenguaje de un medio y otro ahora yo te diría una cosa a mí me fascina esa capacidad que han desarrollado los niños y las niñas desde muy chiquitos de escribir es que cuando yo empecé a escribir a máquina que fue desde muy chiquita porque a los 12 años mi padre me regaló una IBM eléctrica esas que había en las oficinas que eran grandes como un carro pero yo tenía que ir todas las tardes a lo que se llamaba el Instituto Manpower de Mecanotaquigrafía ok pues había que ser secretaria ejecutiva para escribir a máquina nadie sabía escribir a máquina en esos tiempos y ahora cualquier chiquito de 6 años ya sabe eso es una maravilla porque también da una autonomía a la gente para expresarse por escrito que antes no existía ah que no ponen comas y que ponen la Q en vez del Q y que así ¿qué importa? la maravilla es como que se perdió esa reverencia que se tenía frente a la escritura y todo el mundo sabe que tiene que contar y que tiene que decir y que tiene que opinar y tiene un medio rapidito para hacerlo tiene sus propios medios de edición imagínate lo que es para alguien que escribió un libro tener que agarrar su manuscrito y mandarle a una editorial donde pueden pasar 5 años antes de que puedan leerlo porque tienen los cerros de manuscritos ahí y luego pasar pues por una criba tremenda para que sea mientras que aquí el que quiera puede montar sus cosas es como un proceso de autoedición que nos abre también un espacio de libertad fantástico en el documental tú dices que ser joven décadas atrás era sinónimo de ser de izquierda ¿qué crees que es ser joven hoy en día? ¿qué has detectado? pues mira yo tengo mi gran fortuna es que mi hijo Pedro después de muchos años de andar por fuera haciendo sus estudios de posgrado y tal por su lado por allá en Estados Unidos ahora vive con nosotros en el campo en Cataluña de hecho mi marido y yo estamos viviendo en el campo en Cataluña porque él que es ecologista de hueso colorado como que ha diseñado esa forma de vida y él es él el que nos ha ido enseñando entonces yo tengo un nexo como muy directo con la generación tuya a través de mi muchacho que debe tener más o menos tu edad y pues conozco sus novias y sus amigos y ahí convivimos con la otra generación además con mi muchacho tenemos como una fabriquita de escritura ahí en la casa donde él es pues como mi principal apoyo yo me leo lo de él él me ayuda con la investigación bueno y me ha permitido como hacer el puente porque es que uno se va quedando atrás Rodrigo además uno se enamora como de sus propios recuerdos nosotros los militantes pues éramos así como una gente muy montada en nuestro rollo y empiezas a tener un ojo ciego para lo que viene después entonces mi muchacho siempre ha sido la puerta abierta además porque no me deja cuando siente que yo me voy muy para atrás me dice ay no seas setentera me dice con eso me mata me dice setentera y yo quedo fría ya no espera espera ya borro todo eso quito y a mí después de haberlos estaba aquí dos días metida haciendo 50 mil entrevistas y conversando con con los equipos que nadie me diga que la juventud colombiana es apolítica lo que pasa es que tienen una visión muy interesante de la política pues a través de la cultura yo creo que es un hastío con la política entendida como lo que hacen los políticos o con la política entendida como la política del poder y más bien la política entendida como cultura que implica música eso medios audiovisuales religión literatura me parece ya ahora me dirás tú que eres el que de verdad sabe pero te doy mi percepción me parece que el término política se queda estrecho en comparación al cambio tan enorme que necesitamos para que el planeta sobreviva y sobrevivamos como especie en la situación tan crítica en que estamos la política como cultura y la cultura como política me parece que esta generación ha logrado hacer en mis tiempos claro éramos muy militantes y yo creo que eso tiene sus ventajas yo milité muchos años y no me arrepiento para nada a mí me obligó a mirar otra Colombia a irme a los barrios populares más militar en la Argentina de la clandestinidad durante la dictadura a ir a Nicaragua durante el proceso sandinista es decir de todas maneras la militancia te abría un mundo que era un mundo de cambio y de futuro fantástico no me arrepiento para nada para bien o para mal yo soy muy la persona que soy por ese digamos paso por la por la militancia pero también al mismo tiempo éramos dogmáticos y nos agarramos unas ideas y ahí sí que como decía Hegel si la teoría no se atiene a los hechos peor para los hechos éramos un poco así cierto y pues yo los veo a ustedes sin esa sin esa fijación dogmática que teníamos nosotros y les veo esa fascinación por la literatura por el cine que a nosotros no se nos permitía mucho mira yo me metí al trotskismo cuando cuando era joven estudiante universitario y sin tener como una idea de las diferencias que había en la izquierda porque el tipo que eso eso eran siempre como que te perseguían pillaban a alguien ahí entonces te perseguían de todos los grupos políticos a ver a ver quién te quién te captaba y el que me mandaban los trotskos andaba con con Pruste bajo el brazo con la búsqueda del tiempo perdido y yo dije bueno pues si este le Pruste estos son los míos pero era bien excepcional digamos que el trotskismo como el propio Trotsky había sido gran escritor y un tipo súper culto entonces en el trotskismo la literatura era una cosa muy importante pero no era mucho así en otros grupos donde se hablaba pues de la cosa estalinista que el arte tenía que ser proletario y no sé qué entonces esa conquista que han hecho ustedes de que a través de la cultura se puede aspirar a un cambio y a dejar huella y me parece muy admirable y me encanta Laura ya que hablas de eso ok los jóvenes hacemos o no sé o hacen política a través de la cultura hoy en día es tu visión pero tú también fuiste de alguna manera gestora cultural tuviste un paso fugaz por la administración distrital fugaz se le queda grande tres meses estoy ahí pero habiendo tenido esa mirada ¿qué crees tú que debe hacer el estado el distrito las instituciones para favorecer aún más esos emprendimientos culturales creativos pues mira es que a mí lo que me aterra es ver que no solo en Colombia sino en todos lados el presupuesto de cultura es como lo que queda como el sombrero ¿cierto? como que bueno por no dejar entonces vamos a tirarle aquí esta platica el presupuesto de cultura tendría que ser el primer presupuesto de una nación porque es que cultura también dentro del marco de la cultura tú tienes que meter educación salud cómo vive la gente cómo piensa la gente cómo crecen los niños cómo se cuidan los ancianos todo eso tiene que ver con cultura si tú lo sacas del marco de una visión cultural integral del ser humano pues vas a gestar un poco de entidades burocráticas que cumplen ahí con unos programitas entonces yo creo que a eso habría que darle un vuelco brutal la cultura tendría que ser lo primero la cultura es lo que atañe a la integridad y la totalidad del ser humano al ser humano como una entidad completa plena entonces bueno mi paso fue breve porque hicimos cosas lindas fíjate que por ejemplo se lanzó el proyecto del libro al viento que ahora con otros nombres lo están reproduciendo en Medellín y aquí continúo eso lo lanzamos en mi reinado en mi trono de tres meses en la alcaldía de Bogotá lo que pasa es que para eso hay que saber y yo no tenía pues ni idea me ahogaba en unas pilas así de contratos que yo salía corriendo a esconderme detrás del escritorio porque no sé como pésima pésima funcionaria digamos yo tenía como el sueño de que en la Secretaría de Cultura uno se la pasaba por los barrios impulsando los grupos de teatro y los coros y no sé qué la verdad era que se la pasaban hablando con senadores y fijándose a ver que no le pasaran un contrato envenenado y no fuera uno a quedar colgado ahí con un proceso judicial eterno y entonces eso eso me me aterró y dije no yo soy pésima para esto y me fui pero pero pues tendría que ser fundamental así como la universidad pública la cultura en manos de entidades públicas con un buen presupuesto para poder hacer que el pueblo colombiano goce de ese privilegio enorme que es tener acceso a la cultura a cines en los barrios internet gratuito para los niños en todas partes que no haya rincón de Colombia que no tenga internet de alta velocidad para que las gentes de allí estén enteradas de lo que pasa en el resto del mundo y puedan enterar al resto del mundo de lo que les pasa mira una de las cosas he hecho como con esto de los libros pues te mandan a muchos lados y uno de los sitios que he estado visitando son los países escandinavos ellos tienen ellos tienen esas redes de internet pero hasta en el último rincón de sus países entonces no se tienen que aglutinar todos en ciudades creando estos líos de contaminación y de tráfico y de cosas porque a donde esté les llega la educación y les llega la información y pueden conectarse el internet para todo el mundo tendría que ser un derecho elemental del ser humano y eso tiene que ser un bien público y tiene que manejarse a través de la cultura Laura tú dices que en ferias o en firmas de autógrafos muchas de las personas que se te acercan son escritores en ciernes o ya formados con alguna experiencia resulta que Laura Vida y Rebeldía es un documental que ya estando publicado en RTBS Play podrá ser visto por escritores en cualquier lugar del mundo más allá de Colombia si pudieras darles una recomendación la principal para su oficio para su vida ¿cuál sería? Mira tú dices bien ya uno ve a los que están ahí en la fila para la firma de libros uno ya detecta cuáles son los que traen su propio libro en el bolsillo y son muchos ellos y ellas de pronto sobre todo ellas y pues eso es una alegría muy grande porque a lo que vienen es a preguntarte una cosa muy específica sobre lo que estás haciendo sobre lo que están haciendo ellos o un comentario así también agudo sobre lo que tú escribiste muchas veces una crítica en esas filas me han llegado unas cosas maravillosas ¿te cuento uno o no tenemos tiempo? te cuento una por ejemplo una muchacha que me dice que le gustó mucho delirio pero que no le gustó el final que el final no le gustó entonces yo le echo un rollo ahí le dije lo que pasa es que sí entiendo que no es un final feliz pero yo sé que el lector o la lectora son gente que ha tenido que vivir una vida dura porque la vida es un camello muy bravío y entonces yo siento que es como un irrespeto poner un final feliz que no convenza que yo no sienta realista que me parece que es como darle ahí caramelo al lector que el lector es muy respetable entonces no creo mucho en los finales felices y entonces me dice ella yo no te estoy pidiendo un final feliz yo te estoy pidiendo un final justo ese tipo de conversaciones eso te viene de gente que sabe de literatura no solo porque lee sino porque también está escribiendo o está tratando de escribir entonces si yo consejo pues no soy de dar consejos Dios me libre pero contarles algo que a mí me sirvió mucho de más joven cuando yo empezaba algo que me dijo Alastair Reed que ya murió pero que fue hasta hace poco el más grande de los poetas escoceses contemporáneos y con quien yo tuve el privilegio de tener una amistad en Nueva York y Alastair me dijo me dijo mira hay un rinconcito del mundo que tú conoces mejor que nadie no importa que tan genios sean los demás hay un rinconcito del mundo en el que tú eres absolutamente experta ese es el tuyo nadie va a escribir mejor que tú sobre ese rinconcito del mundo que es el tuyo sea lo que sea sea de novela intimista sea de recuerdos sea de investigación hay algo que tú conoces mejor que nadie trabaja ese campo con toda tranquilidad porque ahí nadie lo hace tan bien como tú yo les diría eso bueno y esperamos que puedan todos ver Laura vida y rebeldía como bien dice Laura una producción de señal Colombia marca de RTBC sistema de medios públicos y que pueden ver gratis en Colombia y en todo el mundo a través de RTBC Play soy Rodrigo Elguín director de la plataforma encantado de haber podido entrevistarte Laura un placer Rodrigo muchas gracias a ti muy interesante todo lo que las planteaba acá muchas gracias quedamos RTBC Play sin pausa muchas gracias